Malos conocidos en este especial de Acariciando el Golpe Ese gran documental de los hermanos Daje Dedicado a Martín Carrizo que pudimos disfrutar aquí en la ciudad de San Francisco Y nosotros con Majo somos de la vieja época En donde escuchábamos desde vinilos, cassette Y eventualmente el Compact Dix Y allí encontrábamos en las gacetillas Muchos nombres de personas Quizás mucho más importantes que los músicos mismos Me atrevo a decir Quizás soy un irrespetuoso en esto, ¿no? Pero digo que sí Porque en la producción, en la representación de las bandas Y en el crecimiento Y en el oído y la visión Hay personas que hicieron mucho por el rock y la música argentina Y Latinoamérica Es un placer, un honor Presentar en Malos Conocidos a un malo conocido de verdad El señor Alejandro Taranto Buenas noches Hola, ¿cómo están Majo Marcelo? Muchas gracias Y la verdad que, bueno, muchas gracias Es un honor muy grande Semejante presentación Sinceramente No, te agradecemos a vos Ale, la verdad que Para nosotros es un privilegio Todos los artistas que están participando De este especial de Martín Pero, bueno, vos La verdad que sos un grosso Y bueno, nos enorgullece Que seas parte de este programa Yendo a lo principal Por lo que te convocamos ¿Qué te pareció esta película? ¿Qué sentiste participar? Formar parte de este documental? Y contanos un poco De cómo lo conociste a Martín Y bueno, lo que vos quieras contarnos Bueno, te respondo a la primera parte La pregunta Cuando yo estuve con Martín En contacto Casi hasta Los últimos días Por así decirlo En el momento Que él estaba haciendo Su tratamiento En Miami Yo en esa época Estaba radicado En California También Entonces Nos escribíamos Casi a diario De hecho Creo que los últimos Trabajos Que Martín Hizo en estudio Pudimos hacerlo juntos Por así decirlo Que fue la remezcla De 32 canciones De lo que fue Radio Olmos Ese festival Que yo realicé En el penal En la penitenciaría de Olmos El 17 de agosto De 1993 Bueno, obviamente con Animal Con Hermética Letal Ataque 77 UK Sap de Londres Pilsen Y Masacre Y después, bueno También otra de las cosas Que fueron de los últimos Trabajos en estudio Como ingeniero Y productor Que hizo Martín Fue La remezcla De Fin de un mundo enfermo Del segundo disco De Animal Que, bueno Fue una de las sugerencias Este Que yo le llevé Al momento Que, bueno Ya nos enteramos Hacía unos años Que De su enfermedad Y, bueno Y, este Haber sido parte De esta película En donde Cuando recibí La convocatoria De los hermanos H De Diego Y de Manino Martín estaba en vida Todavía Y Estoy Yo Estoy seguro Que Martín Desde Desde su lugar En aquel momento Fue él Quien Dirigió También De alguna manera Orientó A los directores Y al productor De cómo A quienes Debían Debían Entrevistar Precisamente Obviamente Que al enterarme De la invitación Este Se lo comenté A él Le pregunté Che, mira Me están llamando Y me dijo Sí, sí, sí Dale para adelante Eh Bueno Tuve El honor De participar Dando testimonio De alguna manera Para quienes Vieron la película Este Ahí cuento Un poco Cómo lo conocí Y cuándo Lo conocí A Martín Me cayeron También También Los hermanos Dache Que en ese momento Quizá yo fui Uno de los primeros Entrevistados Y Les ofrecí Mi colaboración Desinteresada Eh Inclusive Bueno El tener La oportunidad De ser El autor Y productor Este Compositor De la música Original De la película Eh Que bueno Que queríamos Mostrársela A Martín A Martín Antes que partiera Y no llegamos A tiempo Por unas Pocas semanas Este La verdad Que La película Para mí Está Narrada De una forma De una forma Bueno Fantástica De Narrada Por el propio Martín Y está editada Y llevada a cabo Con un respeto Y una solemnidad Y al mismo tiempo Tiene un toque De casi Comisidad En muchos En muchos De sus lugares Que bueno Yo tuve que verla Eh Toda la película Antes de componer Música Y Me parece Fantástica Es muy emotiva Para mí La película ¿No? Tiene que ver que Eh Con Martín Compartimos Muchas cosas Siendo yo Mánager Y productor De Animal El mismo Relata En un En un Un lapso De la película La primera vez Que entró A un estudio Profesional A grabar Un disco Profesional Que fue Fin de un mundo Enfermo Y que él decía Tenerlo Alejandro Taranto Del otro lado Este Del vidrio De la pecera Era Toda Toda una sensación De responsabilidad Yo a Martín Lo conocí Como lo declaro En la película A los 12 años En 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 una sala de ensayo Tocando con sus primos Este Que fue para la misma época En esa sala de ensayo Este En donde también Ensayaban los redonditos De ricota Y Bueno Tendría Él era muy jovencito Tenía 12 años Cuando yo lo vi tocar Por primera vez Y cuando lo vi Dije Este pibe Va a ser muy grande Tal como declaro En la película Este pibe Va a tocar En la selección Y bueno Y así fue Que Después de Una primer gira De verano Del grupo Animal En el verano En el verano del 94 Se distancia El baterista original De Animal Aníbal Halo E ingresa Martín Carrizo Que bueno Andrés Ya lo tenía Andrés Jiménez Cantante Y guitarrista Y guitarrista de Animal Ya lo tenía Entre ceja y ceja Porque en el buen sentido Este Porque ya lo había visto En una sala de ensayo Y entre ellos Pegaron una química Este Fantástica Que fue la misma Alquimia Que generamos Lo digo Modestamente En el momento De El Animal Mark 2 Por así decirlo La segunda formación Compuesta por Carrizo Corbalán Jiménez Y quien les habla Alejandro Taranto En donde Creo que Animal Tocó El cielo Con las manos ¿No? Las estrellas En el buen sentido Fue La primera vez Que salimos Al exterior De manera No No Países limítrofes Sino que nos fuimos Dos meses A México De gira Todos los días Y cuando no Estaba El grupo de gira El grupo estaba Ensayando Y componiendo Lo que fue El tercer disco Nuevo Camino del Hombre Que es el Uno de los tres Discos que grabó Martín en Animal ¿No? Y eso lo grabamos En Estados Unidos Fue el El primer Paso que dio Animal En Los Ángeles Y Bueno De los tres discos Que grabó Martín Porque grabó Fin de un mundo enfermo Este Que ahora va a salir En vinilo Y en casete Este Reeditado Después de 27 años De estar Descatalogado Después bueno Grabamos este Nuevo Camino del Hombre En Los Ángeles En Hollywood Y El séptimo disco De la banda Que fue Combativo En el cual Yo no tuve que ver Como productor Ni como productor Ejecutivo Ese disco Se lo aventaron Se aventó La producción Martín Directamente Así que bueno Creo que Respondí Ampliamente A tu pregunta Majo Si bien vos Definiste Ale Emotiva Además de Cultural Que justamente En parte Gestionamos Para que esta Película Llegue a nuestra Ciudad Me imagino Que importante Haber musicalizado Esta película Sabiendo que Martín Era muy estricto Con el sonido Absolutamente Absolutamente En todo momento Lo tuve presente De hecho En todo momento Lo tengo presente Para mí El hecho Que En honor A la Hiperrealidad Es que No se encuentra Físicamente En este plano Yo a Martín Lo tengo Digamos Lo tengo presente Todo el tiempo Y Me sucede Lo mismo Que con Con Roberto Por ejemplo Con Papo Que no Concibo Este Que hayan partido Viste A Martín Lo tengo presente Todo el tiempo Y yo Conocía Conozco Muy bien Los gustos Sé que hubiera querido Que no hubiera querido Como lo hubiera querido Este Te repito Yo tuve el honor También De ser Creo que El último productor Que trabajó Musicalmente Al lado de Martín En su estudio Cuando Bueno Ya en momentos En donde Prácticamente Dependía Dependíamos De De un técnico Porque Él ya no podía Ni siquiera Agarrar un mouse Para que te des una idea Pero bueno Ahí estuvimos Y Te deseé Demasiado el cariño La fraternidad Y la hermandad Que 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 sentimos Viste Sobre todo Bueno Se lo ve También en la película A Andrés Con la emotividad Que habla De Martín Se me ve a mí De la misma manera Y se lo ve a Martín Hablando de nosotros Justamente ¿No? La gente La gente que tuvo Oportunidad Y la verdad Que muchas gracias A ustedes Por poder mostrar En San Lorenzo Córdoba Esta película A la cual Yo le sugería A los hermanos Dache Que no Esta película Martín Hubiera querido Lo que es Que se difunda A los fines Gratuitos Y solidarios A la vez Este El hecho De juntar Alimentos No perecederos O útiles Escolares O abrigo Para quienes Lo necesitan Eso es lo que Hubiera querido Martín Y no que entre En un circuito Comercial Ni en ninguna Cosa tipo El Bafisi Ni ese tipo De cosas Este Por eso Cuando me preguntás Bueno ¿Qué es lo que Hubiera querido Martín? Yo sé efectivamente Que esto Que está sucediendo Con acariciando El golpe Es lo que Él hubiera querido Que se siga Difundiendo Este Recién ahora Se está abriendo Un poco El tema De la difusión Y la exhibición De la película Acá en Argentina Pero yo Personalmente Estoy teniendo Requerimientos Ya hace tiempo Desde el momento De la Van Premier Del estreno Acá en Buenos Aires Tengo pedidos De Chile Tengo pedidos De México Tengo pedidos De España De todos los lugares De Estados Unidos Obviamente De todos los lugares Donde A los cuales Llegó Animal Y donde estuvo Publicado Donde estuvieron Publicados Sus discos Obviamente Centroamérica Y Latinoamérica Principalmente Pero también Estados Unidos De España Ale Perdón Con todo el respeto Te corrijo San Francisco San Francisco Córdoba Tenés que venir Tenés que venirte Conocer Porque acá Se escucha mucho rock Y bueno Justamente Perdón 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 Pues me retracto San Lorenzo Perdón No hay problema En Córdoba Oportunamente Tocamos ahí Con Animal Este Justamente Tocamos con Animal Y Malón Si Sí Oportunamente En un En un galpón Tipo como un andén De ferrocarril Me acuerdo Que era Y comimos un asado Fantástico Exacto Exacto Exacto